Vamos a subir al canal. Ahí está. Entonces, ahí está el canal de YouTube. Ese número, Call Center, muy importante tenerlo a la mano. Ahí te atienden el horario de oficina de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Las llamadas son directas a México. Entonces, a veces puede que haya un poquito de interferencia, pero siempre son llamadas a México, no es a Chile. Ahí hay siempre varias opciones. Puedes preguntar del negocio, puedes preguntar sobre nutrición. Atención, puedes hablar con nutricionistas, puedes hablar con gente experta en maquillaje, en cosméticos, en la opción 4. Incluso puedes hacer tu pedido si quieres comprar productos para que lleguen a tu casa por teléfono, llamas a esa opción. Ese número es bien usado. La página web que está al medio es la única página web que tenemos, portal.omnilives.com. Esa es la página que todo el mundo usa. La que usas tú, la que va a usar tu cliente. Todos compran en esa página. Algunos me dicen, ¿cómo hago para que mi cliente compre en mi página? Bueno, primero se tiene que inscribir y ahí vamos a explicar en un momento cómo se hace eso. Pero lo importante es que todo el mundo que quiera comprar productos de OmniLife, en cualquier parte del mundo, entra a esa página web. Una vez que entra a esa página, luego elige Latinoamérica, luego Chile y luego ya va eligiendo los productos que quiere comprar. Y justamente hoy día vamos a hacer una simulación de compra. No olvides que estamos siempre en contacto a través de nuestras reuniones por Zoom. Esto nunca se suspende. Martes, jueves y sábados, reuniones de negocio para ir invitando personas. Acuérdense, lo hemos hablado muchas veces, que tú puedes invitar a alguien hoy, mañana, pasado mañana. Constantemente ir invitando gente y no siempre la gente se inscribe de inmediato. A veces tardan una semana, diez días, entonces hay que estar en contacto con la gente para ir apoyándoles. Porque todos cuando inician tienen un grado de inseguridad. ¿Será? ¿No será? ¿Podré? ¿No podré? ¿Quiero intentar un poco? O sea, todo el mundo tiene su tiempo para iniciar. Entonces, por eso es que hacemos siempre reuniones, martes, jueves y sábado. Y nuestras capacitaciones, como ya lo saben, de costumbre son lunes, miércoles y viernes. Entonces, a mí me encanta destacarlo y pedirle a la gente que idealmente active su cámara. No es una obligación, porque tenemos capacitaciones donde sí, las cámaras tienen que estar activas. Pero yo siempre sugiero que las cámaras estén activas porque hay una mejor conexión. Y de hecho, hoy día se van a dar cuenta con la dinámica que vamos a hacer. ¿Ya? Siempre las reuniones son las ocho de la noche. Nunca cambiamos los enlaces Zoom. De pronto, mucha confusión. Solamente usamos dos enlaces. Un enlace Zoom para las capacitaciones de lunes, miércoles y viernes. Y el otro, enlace Zoom para las reuniones de martes, jueves y sábado. Donde invitamos gente para conocer la propuesta. Eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, antes de entrar de lleno a la capacitación, vámonos con el video de la planta de manufactura. Para que los nuevitos puedan conocerla. Y luego ahí vamos continuando. ¿Sabes todo lo que hay detrás de cada producto? Para dimensionar el tamaño de OVNI Life y el por qué somos la empresa líder en producción y distribución de suplementos alimenticios y nutricionales, es necesario que veas con tus propios ojos el lugar donde se crea todo. México y Colombia han registrado el espectacular crecimiento de nuestra empresa como sedes de las plantas de manufactura OVNI Life. Una en Cali y la otra en Jalisco. Esta última es una de las más grandes en su género, con una extensión de 50.000 metros cuadrados, en donde se producen líquidos, polvos y envases que logran abastecer a más de 21 países alrededor del mundo. En el área de investigación y desarrollo, contamos con laboratorios de vanguardia con personal altamente capacitado, que trabaja para la constante mejora de los productos existentes y la creación de nuevas fórmulas con materias primas de última generación. Innovar y evolucionar es la misión principal de nuestros expertos. Como resultado de una gran inversión en equipo e instalaciones, logramos una producción automatizada y autosuficiente en cada operación unitaria requerida. Todas las áreas son clasificadas con un ambiente controlado, basado en estrictos protocolos internacionales. Las líneas de velocidad para altos volúmenes procesan hasta 1.200 latas y botellas de PET por minuto de los productos que nutren tu vida. Una vez terminados, son analizados con rayos X para garantizar su calidad y excelencia. Las certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales, obtenidos a lo largo de años de esfuerzo, constancia y dedicación, reconocen y avalan nuestro compromiso con el ambiente, la seguridad e inocuidad de nuestros procesos y el bienestar de nuestra gente. Como equipo, nos hemos propuesto avanzar aún más y establecer nuevas metas. Siempre en constante comunicación directa con nuestros empresarios para escuchar sus inquietudes y crear un vínculo donde la prioridad sea el bienestar de la gente. Buscamos la superación continua con tecnología avanzada, la mejora de procesos de inocuidad y limpieza, el desarrollo de nuevos productos y la actitud imparable de nuestros colaboradores. Porque nada nos detiene, seguimos fuertes y cumpliremos todos nuestros objetivos. Cuida a la gente. Somos OVNI Live. Muy bien. Ahí pudieron ver un poquito de dónde se elaboran nuestros productos. La verdad que ver un video es bien entretenido, pero estar dentro de esa planta, poder recorrerla en vivo, en directo, es súper emocionante. A nosotros nos ha tocado cada año que viajamos a México, en el mes de febrero o marzo, ir a un tour que la compañía hace dentro de la planta para que la gente se pueda empapar un poco más y conozca este maravilloso proyecto. Bien. Ya te va a tocar viajar. Es importante que lo pongas dentro de tus objetivos. Un viaje a México con todo pagado. Obviamente eso va a ser en febrero. ¿Alguien quiere ir a México a conocer esa planta? A ver, levantenme la mano. Ramón, Azul, y mira. Qué bueno. Mira. Rocío también, los nuevitos, sobre todo. Qué bueno que levantan la mano. Porque yo les voy a anticipar. Para ir a México con todo pagado, la compañía coloca una meta que dura cinco meses. ¿Ya? Una meta de venta. Cinco meses. Pero eso comienza en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy hay que empezar a trabajar. Ir aprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue septiembre y digan cuál es la meta, tú ya estés como a buen ritmo de trabajo y puedas calificar ese viaje con todo pagado. Te pagan el avión, el hotel, el transporte, la comida, la entrada al evento, tour. Todo incluido. Si tú te quieres traer recuerdos, lo puedes hacer. Llegas tu plata, te lo compras allá. Pero todo, todo está incluido. Súper interesante esa experiencia que se hace cada año. Todos los meses de febrero se realiza en México. Las extravaganas. ¿Ya? Bueno. A continuación, entonces, vamos a comenzar a ir ya entrando en materia central. Y quiero resumirles un poquito el negocio. Para los que están en sala, vayan entendiendo un poquito más del concepto. En OmniLife, nosotros vamos a ganar dinero a través de la venta del producto. ¿Ya? ¿Cómo es la ganancia? Importante. La ganancia consiste en que tú tienes un precio como distribuidor, un precio menor. ¿Ya? Y el producto, el que tú elijas o el que vendas, tiene un precio de venta público. ¿Ya? Entonces, tú te ganas de inmediato la diferencia que hay entre el precio de compra, por decirlo así, porque quiero aclarar esa parte. Precio de compra con el precio de venta. Supongamos un ejemplo rápido. Yo tengo una persona que me quiere comprar un Power Maker para las articulaciones. ¿Ok? Y yo voy a revisar la lista de precios y me doy cuenta que el Power Maker tiene un precio de venta público X. ¿Cierto? Pero el valor que yo tengo como distribuidor es menor. ¿Ya? Entonces, yo compro el producto a menor valor, lo vendo a precio de público y me gana una diferencia la comisión de inmediato. ¿Ya? ¿Cómo sería cuando tú no compras nada? Le mandas un enlace a tu cliente para que él pinche el enlace, se inscriba como cliente admirable y obtiene un código de cliente. ¿Ya? Con ese código, esta persona en la página web compra el producto a precio de público. Entonces, en ese caso, el cliente lo compra primero a precio de público y a ti la empresa te paga la diferencia que hay entre tu descuento y el precio de público. Y eso te lo paga a través de una transferencia electrónica a tu cuenta bancaria. ¿Ya? Entonces, la ganancia siempre va a ser la diferencia entre el descuento que tú tienes con el precio de venta a público. ¿Ok? Ahora, la segunda forma de ganar dinero tiene que ver con la construcción de equipo. Cuando invitas a una persona que se inscribe en tu equipo, que paga la membresía, que comienza a hacer el negocio. ¿Cómo ganas tú? Tú ganas un porcentaje, ¿ya? Un porcentaje de todo lo que esa persona durante el mes compró para tomar o vender. ¿Ya? Ojo, mucha gente se inscribe, obtiene la membresía para comprar el producto a menor valor. Nada más. No quieren venderlo. Entonces, allí también hay una ganancia y hay una parte interesante del negocio. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de personas que tengas en tu equipo y que constantemente vayan comprando productos para su consumo o para venta, la compañía a ti te va a pagar una comisión. ¿Ya? Y esa comisión te la paga el día 15 y el día 30 de cada mes. Y esa comisión puede ser nacional o internacional. No olviden esa parte, amigos. Hay países que pagan por el cambio que tenemos hoy con el dólar. Hay países que te pagan muy bien las ganancias por la venta del producto. Yo les quiero anticipar. Tener clientes o distribuidores en México es muy bueno en estas fechas. ¿Por qué? Porque el dólar está a favor nuestro y nos pagan mucho más como si tuviéramos distribuidores en Chile. Es bien interesante que lo hacemos. ¿Cuáles son los países que mejor pagan cuando tienes socios o distribuidores? México, Estados Unidos, toda la Comunidad Europea, Brasil. Son los países... Ecuador. Son los países que más pagan. ¿Ya? Entonces, esa sería la segunda forma de ganar dinero. Y la tercera forma tiene que ver con los incentivos. Hay bonos mensuales, trimestrales. En la página web están todos los bonos bien detallados con las bases antenotario. Esto también es importante que lo sepas. Una base en Chile antenotario significa que sí o sí es legal que sí o sí te lo van a pagar si cumplen las reglas que ahí aparecen. Entonces, también es importante que puedas visitar el apartado de incentivos en la página web. ¿Ya? Y bueno, como les decía, entonces, todo esto que conversamos a diario lo vamos repasando constantemente en nuestras capacitaciones. Van quedando guardadas en el canal de YouTube. Busca ahí en YouTube David Medina Diamante Chileno y vas a poder ver todas las capacitaciones que hemos ido guardando. ¿Ya? Y bueno, para entrar ya en materia más central de la capacitación de hoy, vamos a comenzar de una manera diferente. Y aquí a los nuevos yo les voy a pedir que, por favor, vayan tomando apuntes. Porque la pregunta que le voy a hacer hoy día a una persona es la misma que le voy a hacer a todos los que les voy a activar el micrófono. Y la pregunta es, ¿cuál es tu producto favorito? Anota eso. ¿Cuál es tu producto favorito? ¿Cuál es tu producto favorito? Y con qué producto tú has tenido un testimonio personal. O sea, algo que a ti te ha pasado con el producto. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque a veces no sabemos cómo expresar los beneficios que el producto ha tenido en mí. Y recuerden que eso es lo más importante cuando inicias con el negocio. ¿Qué me ha pasado a mí con los productos? ¿Cierto? ¿Qué cambio he tenido yo con los productos? Y desde ahí yo empiezo a compartir con la gente. Yo les quiero compartir antes de... Para que vayan pensando en la respuesta. ¿Cuál es tu producto preferido y con cuál has tenido testimonios tú? Hoy yo estaba hablando con mi hija. Ella está en octavo básico. Y me decía que tiene que hacer una disertación. ¿A quién le daba vergüenza las disertaciones en el colegio? A ver, levanten la mano. Hablar en público. ¿A quién le daba vergüenza? Mira, Anesilda, Pamela. Mira, varios aquí. Yo les quiero decir... Mira, está mi nombre de Andrea. Les quiero decir algo. Pero, esta parte de hablar en público, de hilar una frase, de redactar un texto en mi mente y poder decirlo, es lo más importante en este negocio a la hora de contagiar a las personas. Porque si yo no logro coordinar una idea en mi mente, ¿cómo la voy a decir? ¿Cómo la voy a transmitir? ¿Cómo se la voy a contar a la gente? Entonces, esto es importante que lo hagan. Algunos creen que yo juego. Mírate al espejo, da tu testimonio completo o grávate frente al teléfono a ver cómo te sale. Si es que se entiende. Porque a veces uno cree que se entiende. Uno cree que se dio a entender, pero la gente no entendió nada. Entonces, a veces no es que la gente no crea en el producto. Atención. A veces es que la gente no entiende lo que tú le digas. Lo que estás diciendo. Entonces, pon atención a ese punto y bueno, vamos a comenzar a ver cómo nos va con esta parte. Esto tiene una nota, por si acaso. Si reprueban, ya no pueden entrar a las próximas clases. Así que vayan preparándose. Los mando a inspectoría. Una inspectoría virtual vamos a tener aquí. Ya. Vamos a comenzar con nuestro querido amigo Rolando Guara, que siempre está preparado. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Hola, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ven que está preparado siempre, Rolando. Oye, cuéntanos entonces, ¿cuál es tu producto preferido en ti? ¿Cuál ha sido el producto con el más? Tú has tenido testimonios personales. Vamos. Me encantan todos los productos, pero siempre tomo el Omni Plus, Dual C-Mix, el Star-B y el Optimus. Y el infaltable Magnus, por supuesto que sí. Guau. ¿Qué tal? Varios productos. Oye, ¿qué productos en ti han tenido un cambio tan muy positivo que tú puedas compartir en un testimonio personal? El cambio contundente que he tenido con los productos son el Omni Plus y el Dual C-Mix. Cuando yo llegué a la empresa, estaba con problemas de sistema inmunológico, respiros y gripes y alergias. Entonces, cuando conocí a la compañía, me dijeron que me tomara el Omni Plus y el Dual C-Mix durante tres meses. Yo me lo tomé seis meses, así que me siento hoy día espectacular y sigo tomando, yo creo que voy a tomar de por vida. Bien, ahí ya tenemos resultados con el producto Dual C-Mix y Omni Plus para el sistema inmunológico. ¿Ven? ¿Cuántos años llevas en Omni Live ya, Rolando? Ya llevo siete años. Siete años, ¿ven? O sea, no es que le sucedió ayer o hace una semana, la semana pasada. No, ya lleva años con testimonio con el producto. ¿Ya? Listo, muchísimas gracias. Vamos con el testimonio de nuestra amiga Ángela. ¿Cuál es tu preferido, Ángela? ¿Y con cuál o cuáles has tenido resultados con los productos? Buenas noches a todos. Bueno, siempre ando con él para todos lados, que es el Magnus y Cafesino. Han sido como los productos que para mí han marcado mucho la diferencia. Obviamente uno ha consumido en caso de cualquier cosa, todos los productos, pero los que yo siempre ando para todos lados es con Magnus y Cafesino. Sobre todo el Magnus. Y testimonio personal, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas te han pasado con los productos? El Magnus, por ejemplo, a mí me ayudó mucho con el tema de la digestión y la baja de peso, junto con el Cafesino. Pero el Magnus hubo un momento en que en plena pandemia me intoxiqué muy mal, muy mal. Y el producto que me salvó la vida, porque yo digo que me salvó la vida, literal, fue el Magnus. Porque llegué al departamento, enronchaba, mucho calor en el cuerpo, se me empezó a inflamar ya la nariz, me costaba ya respirar, la ambulancia no iba a llegar, no iba a llegar. Entonces sí o sí el Magnus fue lo que me salvó la vida. Entonces desde ese momento yo ando con Magnus para todos lados. Y no solo por mí, pensando en que si alguien yo veo que está intoxicado, Magnus. Le salvó la vida. Así que para mí fue como muy impactante en mí. Bien, ahí está. ¿Cuál es su producto preferido? Y un testimonio. Les comento un dato de inmediato. El Magnus, cuando tú lo tomas, hace que tu cuerpo libere adrenalina de manera gradual. No violenta, gradual, durante muchas horas. Y justamente la gente cuando tiene estos shock de alergia, como le pasó a Ángela, le inyectan a veces un shock de adrenalina. No sé si lo sabían. Le inyectan adrenalina para que la gente reaccione rápido. Cuando le pica, por ejemplo, una abeja y eres alérgico a la picada de abeja, la gente no puede ni respirar, se obstruye. Entonces, un shock de una inyección así violenta de adrenalina hace que pueda recuperar la respiración. Entonces, ahí tenemos un dato bien importante de tener a la mano, Magnus, por cualquier tema alérgico. ¿Ya? Gracias. Bueno, seguimos. Vamos con nuestra amiga Pamela Abriones. Cuéntanos cuál es tu preferido de los productos. Sí, obviamente. No de los cantantes. De los productos. De los cantantes ya ni me acuerdo. Ya ni escucho. De los productos. Bueno, hola a todos. Buenas noches. De los productos, bien difícil decir solo uno. Pero, al igual que los que ya hablaron, el Magnus yo creo que es infaltable. Y el que no nos puede faltar en ninguna salida, en ninguna botella, en nada. Siempre está con nosotros, yo creo, de primera. Porque sabemos que funciona rápido. Entonces, eso es súper potente. Pero mi botella nunca tiene solo Magnus. Así que es bien difícil elegir solo uno. Si es el primordial, el esencial. Y testimonio personal también con el Magnus y con el Thermogen Coffee, que fueron los primeros productos que empecé a probar. Y bajé de peso. En los dos primeros meses yo bajé casi 10 kilos de peso, 9 kilos 700. Así es que eso a mí me dejó fascinada. Yo empecé rápidamente, sí, con la botella de los tres productos. Con el Magnus, el Optimus y el Omniplum de una. Así que mi primera inversión fue eso. Y eso fue lo que me hizo perder peso. Aparte, empecé a tomar el cafecino. O sea, perdón, el Thermogen Coffee para probarlo. Porque era el único que teníamos en ese momento. Y con el que tuve ese resultado. Bien. Excelente. Ahí tenemos testimonio personal y producto preferido. Karina Saldivia. Vamos desde Horno Piren. ¿Será o no, Karina? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu preferido? El Magnus. El Magnus es el que tomo a diario y es el que me ayuda con mi digestión. Porque si no lo tomo, ando mal. Mira, qué bien. Ese es como el más importante tuyo. Energía y digestión. Con el Magnus. ¿Cuánta cantidad tomas del producto aproximadamente por día? Dos sobres en la mañana y otro por la tarde. O sea, tres sobres diarios. ¿Hace cuánto tiempo que los tomas de esa manera, Karina? Ordenado, ordenado hace como un año. Un año. Bien. ¿Por qué te lo pregunto? Porque a veces cuando somos nuevos decimos, oye, no será tanto producto, tres sobres al día. Tenemos un poco de miedo por desconocimiento. Pero nos vamos dando cuenta que, bueno, Karina ya lleva un año tomando producto y yo la veo súper normal de aquí en pantalla. No se ve así como extraña, extraterrestre, como que le sale una oreja más. Asume normal, ¿ya? Entonces el producto le hace muy bien al que se lo tome. Muchas gracias por compartirnos ahí tus resultados. Vámonos al norte. Ahí estamos con Nelly Saurit. ¿Cuál es tu preferido, Nelly? ¿Y cuál es tu testimonio personal con los productos? Aquí tenemos una mujer muy experimentada en Unilife. Ah, bueno. Gracias, David. Buenas noches. Bueno, mi producto, que el Magno es igual porque me da mucha energía, pero mi testimonio con los productos son la fibra y el aloe. Porque yo cuando conocí a Unilife tenía muchos problemas digestivos y me hacía mucho endoscopio. Mucho, mucho, mucho gastroenterólogo viéndome. Y con la fibra y el aloe, que era en ese momento lo que había, con eso yo mejoré mi sistema digestivo. ¿Ves? Ahí está. Cualquier persona que tenga el problema digestivo, ahí está la mezcla. Fibra y aloe. Aquí 100% garantizado. Excelente. A ver, vamos con gente que es un poquito más nueva. Mirla, cuéntanos tu testimonio. ¿Cuál es tu preferido de los que has probado hasta ahora? ¿Y cuál es tu testimonio personal? A ver. Espérate, que el audio no se escucha. Está activo tu micrófono, pero no te escuchamos. ¿Algo hay que hacer ahí con tu computadora? Ahora sí. A ver. No, todavía no. Algo sonó, pero... Todavía no. A ver. Háblanos. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos. Bueno, mi producto favorito es el teatino, pero es porque me encanta, básicamente. Ya, yo full fan del teatino. Ya. Pero con los productos que he sentido como full energía y concentración más que nada, porque por ahí va mi problema, es con el Magnus y el Optimus. Esa para mí es una combinación ganadora, porque no sé si saben, yo soy tea, entonces, ¿qué pasa? A mí me cuesta mucho concentrarme por lapsus largos de tiempo, no sé, 45 minutos para mí es un logro concentrarme esa cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El Magnus me mantiene despierta con la cafeína y todo lo demás, pero el Optimus me ayuda a concentrarme mucho. Entonces, ahora me rinde mucho más y así como me rinde mucho más, me está yendo mejor. Así que... Qué bueno. Quedó feliz. Ven, ahí está. Mirla lleva poquito tiempo en OmniLife, así que vayan poniéndole atención a sus resultados. Muchísimas gracias. Nesilda López. A ver, vamos con tu producto preferido y cuál es tu testimonio personal. Ok. El producto preferido es el Magnus, tanto para el negocio y para mi producto personal, porque yo siempre al cliente nuevo le doy Magnus. Es como el Magnus. Por hacer eso, siempre entrego Magnus. Es como el otro día, un cliente que voy a... Donde voy yo, comparto el Magnus, le comparto un sobre, me compró así como con desconfianza y me dice, el sábado te estaba buscando, no veniste a la feria, me dice, porque necesito el jugo que me diste, el sobre. Entonces fue el Magnus, sobre todo a mí, el Magnus tomo de repente cuando estoy muy cansada, dos en la mañana, dos mediodía, dos en la noche, como para estar en la reunión. Mira. Eso es lo que me mantiene activa y de repente me acuesta la una y me ayuda mucho. No lo puedo dejar en el Magnus. Para mis niños le doy el Supermix, el Omni Plus. No le cuelgo el Supermix a mi niño, a los tres, porque el Supermix no lo pueden cambiar con otra leche. Si no, no sé, pues si salgo de la casa, no llevo el Supermix. Uy, es un show para dormir. Es como un hábito para ellos. Aparte el Dual Femix igual lo doy. Pero el personal son muchos, porque yo me estaba acordando cuando yo partí, yo sufría mucho de amigdalitis. Ok. Sufría, sobre todo en invierno, para mí era terrible, porque yo me inyectaba el amoxicilina en mi solución. Entonces, cuando yo conocí el Omni Plus, lo tomaba y de repente ya no me inyectaba. Porque siempre en invierno me tenía que inyectar. Sí o sí. Claro. Con la inflamación no podía. Claro, porque la defensa de la alimentación se era el Supermix. Y ahora siendo como revisando, claro, porque ya no me inyecto el amoxicilina. La amoxicilina, aparte de que recorregí el problema del tendinitis crónica del hombro derecho. El sistema digestivo que no iba nunca al baño. Y se me acordó ese problema porque como no iba al baño, me dolía la cabeza. Porque cuando también el dolor de cabeza era constante, casi siempre. Tomaba paracetamol de un gramo al día. En mi cartera era siempre paracetamol. Y si no era paracetamol, es como que su gestión, creo. Porque si no andaba el paracetamol en la cartera, ya me dolía la cabeza. Yo no compartía mi testimonio a mis clientes, no sé, era como, era raro. Pero ahora cuando yo comparto testimonio a mis clientes, wow, decís, ya, dámelo, dámelo. Entonces eso es lo que me ayuda mucho, sobre todo, como para fidelizar clientes. Claro. A veces se nos olvida compartir nuestro propio resultado y a la larga es el más impactante de todos. El que con más fuerza podemos compartir. ¿Vale? Listo. Muchísimas gracias, Nesil. A ver, Paula, desde Colombia, nos quiere compartir también sus resultados. Cuéntanos, ¿cuál es tu producto preferido y cuál es tu testimonio más cercano? Bueno, muy buenas noches para todos. A ver, mi situación ha sido compleja porque siempre, desde muy pequeña, he sufrido del sobrepeso. Y antes de la pandemia, pues, podía uno salir a entrenar. Desafortunadamente, cuando llegó pandemia, pues, la prohibición fue total y no podíamos salir. Entonces, comencé a generar un proceso ansiolítico y depresivo bastante alto y me subí absurdamente de peso. Cuando mi hermano Pedro vino a Colombia, me dio a probar los productos, me llevó al almacén y, pues, rápidamente mi hija y yo comenzamos a consumirlos. Yo los consumo desde octubre del año pasado. Cuando comencé, estaba pesando 104 kilos. En este momento estoy pesando 88. Yo tomo el termogén de limón o maracuyá aquí en Colombia. El cafecino, el café live. El dolce vita. Obviamente, comencé a bajar de peso y mi actividad física volvió otra vez a reactivarse porque soy entrenadora de karate. Entonces, ahorita, en este momento, el biocross y el power marker dentro de mi entrenamiento es diario. O sea, mi autoestima se volvió a subir porque no era lógico que yo fuera entrenadora de un deporte de alto impacto con sobrepeso. Y además que mis rodillas, mi sistema cardiovascular, todo se iba a ir al traste. Entonces, no lo pensé. Les soy honesta. Cuando comencé, no comencé con la idea de hacer el negocio. Pero, inevitablemente, cuando las personas que te han conocido con sobrepeso te ven con 15 kilos menos, pues, te tienen que preguntar. Y, obviamente, uno dice, no, me estoy tomando esto. Funciona. Es excelente. Y ahí comenzó la gente a pedir el producto y a querer tomarlo porque, pues, siempre los que me conocieron me decían, Consuelo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con ese sobrepeso? Y, sí, me subí de peso por ansiedad, por depresión, por comer mucho, por no entrenar. Y mi resultado ha sido fantástico. Y mi hija y yo somos total enamoradas acá en Colombia del producto. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. A ver, vamos al norte nuevamente con Nicole Pereira. A ver, Nicole, compártenos tu testimonio y dime cuál es tu producto preferido. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Al igual que Mirla, mi producto favorito es el Teatino. Me encanta. Y mi combinación favorita es el Omni Plus con Magnus. Bien. Bueno, cuando yo llegué a Omni Live, ahí me preguntaron, ¿qué problema de salud te gustaría mejorar? Y sabes qué, yo pensé y no, como que no detecté ningún problema de salud. Me consideraba una mujer sana en el general. Claro. Y cuando, bueno, empecé a tomar los productos, el Magnus, por supuesto, que es el primero que uno empieza a probar y todo. Y después me dijeron, mira, ¿sabes qué? Uno de los productos básicos que tú tienes que tomar es el Omni Plus. Ok, hice caso, me compré una cajita de Omni Plus para mí y sucedió que esa cajita de Omni Plus llegó unos cuatro o cinco días antes de mi periodo menstrual de ese mes. Y fue febrero de este año. Entonces me lo empecé a tomar y cuando me llega mi periodo menstrual de ese mes de febrero, me llegó sin ningún tipo de dolor. Y ahí yo me di cuenta que sí tenía problemas de salud, que yo sufría de cólicos menstruales. Pero yo los tenía tan normalizados en mi vida que no se me ocurrió pensar en eso cuando me preguntaron si tenía problemas de salud. Y desde ese día hasta el día de hoy nunca más tuve problemas de cólicos menstruales. Y lo único que tomé de más o nuevo en mi organismo fue el Omni Plus. El Omni Plus, claro. Qué bueno. Fíjense qué fuerte lo que dice ella porque a veces las personas están tan acostumbradas a vivir una vida con malestar que creen que es normal. No identifican que hay una falla en eso. Por eso es que es bueno conversar con los clientes, no llegar y ya tómate esto y chao. No, conversar porque de pronto el no dormir bien, el no sé, el inflamarse después de comer, este tema del periodo menstrual que poco se habla. Yo no sé, la verdad, yo no sé si entre mujeres se habla mucho de eso, pero como que uno no habla públicamente los problemas como íntimos, ¿cierto? De pronto, oye, le ando diciendo a todo el mundo que tengo hemorroides, por ejemplo, ¿cierto? Como que se la conversa, gente súper cercana y cuando empiezo a tomar los productos y veo los cambios como que uno ahí se sorprende. Entonces es bien importante que los pueda comentar en este caso, ¿ya? Muchísimas gracias, estimada Nicola. A ver, y don Patricio que está ahí calladito en Valdivia, ¿cómo está Patricio? ¿Cuál es su producto preferido y cuál es su testimonio personal? Hola David, hola a todos. Bueno, la verdad es que cuando llegamos a la compañía, el primer producto que probamos fue Magnus, que es lo que pedimos nosotros en el kit, ¿cierto? Y nos enamoramos del producto por la rapidez, por el efecto que nos provocó de ser un poco más activos y la verdad es que nos tomamos el tiempo a ver si es verdad. Dijeron siete minutos, siete minutos, y de verdad es que Viviana y yo lo sentimos de esa manera. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el OmniPlus, el tremendo producto, perdón, Power Maker. Yo tengo una dolencia en la rodilla, una lesión de menisco, y comencé a utilizar el Power Maker. Cerca de la tercera semana de empezar a usar el producto, comencé a notar los cambios. O sea, ya no tenía la sensación de dolor, la sensación de pesadez de articulación, ya podía aflectar mejor. Y después de eso complementé con el OmniPlus, que fue como la bomba atómica en la rodilla, que hasta el día de hoy no tengo nada, no siento nada, no he tenido problemas, digamos, de ese tipo. Pero, debo decir que mi producto favorito actualmente, porque la verdad es que es un anzuelo, ¿eh? Es verdadero, es mi estrategia. No sé, yo lo decía a Viviana, con tanto café que tomo, voy a terminar como un dedo. Vas a adelgazar. Sabes que el aroma que tiene ese café, a mí me lleva a mi infancia. O sea, cuando yo era niño, en la calle Punta Arenas, yo soy de Punta Arenas, uno pasaba por una calle del centro y había un aroma a café, ese café de grano, ¿ya? Que enamoraba cualquiera y pasaba por la cuadra. Qué buena. La primera vez que abrí el cafecino y lo puse en el tazón ahí en la oficina, la oficina quedó impregnada café, yo no quería ni siquiera salir. Uno salía y se notaba la diferencia del aroma. ¿Cuánto ha sido así que todo aquel que ingresa a la oficina pregunta qué estoy tomando? Ya nos han visto en TikTok también, así que ya ha sido mucho más llamativo. Y hoy día yo le he contado a Viviana que apareció un dentista y entró a la oficina, se pegó el cachetazo con el olor a café. Y me dice, ¿qué estás tomando? Yo le dije café, ¿y qué café estás tomando? Y le mostré el sobre. Me dijo, ya, se fue, lo miró, me preguntó un par de cosas, digamos, del producto, ya, perfecto. No se aguantó, volvió y me dijo, ¿me darías el sobrecito? El vacío. El que ya debería... Para escanearlo. Así que no sé qué voy a decir mañana, pero ha sido un producto que a mí en lo personal me gusta mucho, tiene un muy rico sabor. Hay una gran diferencia en el uso del producto porque contiene algo de fibra, ya, y la deposición que se genera producto es una deposición distinta. Claro, la inulina. La inulina que contiene el cafecino, que es una fibra que se extrae del ágave. Esta planta con la que hacen el tequila en México, la ponen en el cafecino. Por eso que ayuda mucho a dar sensación de saciedad y las evacuaciones son más normales. Ha sido una muy buena experiencia, sobre todo con esto de la traer al otro. Llama la atención, como dice un anzuelo, un gancho rápido a la gente que está viéndote, o escuchando, o sintiendo el aroma del café, que es un gancho maravilloso. De hecho, a Viviana le ha pasado lo mismo. Viviana, de tus productos, ¿cuál es el preferido? El de uso personal, ¿cuál es? El cafecino también, David, te aguanto, porque hola a todos y a todas. ¿Saben por qué? Porque, bueno, no sé si coincidirán conmigo, mis compañeras de género, pero nosotros tenemos problemas de, como las bolócopos, así como de evacuación. Entonces, sí, por tránsito lento. Y sabes que de verdad, por lo menos a mí, me ha solucionado harto la vida. Porque cambia eso y tiene, es como, uno como que ya no tiene esa sensación de pesadez. Exactamente. A mí eso es lo que más me ha gustado, aparte del aroma y todo eso, sí, la regulación del tránsito intestinal y que es inmediato. O sea, uno lo empieza a tomar y cambia, cambia inmediatamente la consistencia. Porque nosotros somos así, tránsito lento, las hemorroides, todas esas cosas que las vivimos. Así es. Excelente. Ya pues, listo. Muchísimas gracias, Viviana, Patricio, desde Valdivia. Y bueno, vamos a compartir un poquito de información aquí visual, compartirles a todos que es sumamente importante que cuando quieran, digámoslo, vender un producto, ¿cierto? Porque sí o sí hay que vender un producto, pero para mí más que vender es compartir información. Siempre comparte e inicia con tu testimonio personal. ¿Qué te pasó a ti con el producto? A mí me gustó el sabor, la textura, etcétera. Inicia con tu testimonio. Si puedes compartir producto con la persona con la que estás hablando, que él pueda probar el producto, también es una muy buena estrategia para que sienta el sabor, el aroma, ¿cierto? También a cada persona con la que tú te encuentres y que quiera mejorar algo, como lo que acaban de decir, de pronto una tendinitis, de pronto estreñimiento, que el sobrepeso, lo que acaban de decir hoy, dile a tu cliente con toda tranquilidad, lo ideal es que tú lo puedas tomar por lo menos tres meses. ¿Por qué? Porque el producto es muy bueno, pero también el cuerpo requiere ir adaptándose progresivamente a este cambio, sobre todo en el metabolismo. No es como que ya me funcionó una vez y ahora me va a durar toda la vida el beneficio. No, la nutrición es a diario. ¿Ok? No puedo yo pretender un día comer muy sano y saludable para que para todo el año me sirva la nutrición de un día. Ya no es así. Debe ser siempre. También lo decíamos el lunes pasado, hablar sobre hacer un paquete de productos, a veces potenciar dos, tres productos entre sí es muy bueno porque ayudas a nutrir más sistemas del cuerpo. Recuerden que los productos van a nutrir sistemas, sistema digestivo, sistema hormonal, sistema nervioso, etc. ¿Ya? Y hagan una ficha de seguimiento con cada cliente al cual le vendan un producto para llevar un registro de cómo se ha ido sintiendo. ¿Cuáles son las características de los productos importantes, sobre todo para los nuevos? No tienen contraindicaciones y no están contraindicados para nadie. ¿Ok? En Chile los suplementos alimenticios están rotulados muy similares a lo que son los fármacos. Pero eso no significa que no los puedan tomar todo el mundo. Eso tienen que saberlo. ¿Ok? No hay contraindicación. Todos los productos son esos alimentos, esos nutrientes, esas vitaminas que no estamos adquiriendo en lo que comemos a diario. También entender que los productos de Omilive vienen en presentaciones muy comunes. O sea, yo siempre he pensado que Jorge Vergara cuando dijo inventemos vitaminas que vengan en una presentación agradable, cómoda, amigable para la gente como un jugo. Yo lo encuentro extraordinario porque, mira, la verdad que una pastilla ya no es normal tomarla. Una inyección, o sea, muy poca gente la tolera. Muchos con miedo van y se inyectan, ¿cierto? Reemplazar un alimento por algo tampoco es como muy cuerdo que digamos. Por eso que para mí un jugo adicional a tu desayuno, a tu almuerzo, a tu cena, van a entregar una nutrición extraordinaria y muy completa. Y bueno, luego hablamos de la tecnología que fue un poquito lo que pudieron ver en el video anterior relacionado con la planta de manufactura. Y estas fichas de productos, todos ustedes ya la tienen, ya la deberían tener, ya la deberían estudiar. Yo les sugiero que puedan ver sobre todo los nuevos tres o cuatro productos, tres o cuatro productos y enfocarse en eso. Lo que a usted les llamó la atención de tres o cuatro productos. ¿Para qué? Para que no se confundan intentando memorizarlos todos, ¿ya? Este negocio no va por ahí. Este negocio va, mira, mi entorno la gran mayoría tiene estreñimiento. Como que por ahí me voy a enfocar. O mi negocio, mi entorno, la gran mayoría necesita energía o está muy estresada. Entonces, es importante que entiendan eso. Y esta ficha que está en pantalla, yo les sugiero que ustedes la estudien. Y le abren al cliente un poco más en detalle, ¿ok? Ahora, si tú le quieres mandar esta foto a tu cliente, se lo pueden mandar. Pero ¿sabes qué va a pasar? De pronto, la gente cuando ve una foto, no entiende, por ejemplo, acá donde dice 79 puntos. ¿Por qué? Porque al cliente esto de los puntos ni le interesa. Esto lo manejamos nosotros los distribuidores, ¿ok? La otra, a veces la gente va y mira el precio y alguien puede decir, no, al tiro no, porque es muy caro. Pueden encontrar muy caro 40.800. Pero ni siquiera se ha detenido en leer el beneficio del producto. O sea, este producto que están viendo en pantalla es fabuloso. No existe ni un otro multivitamínico en el mundo que sea igual a este. No existe. Por la variedad de nutrientes, la cantidad, la velocidad de absorción y los cambios que tiene la gente que lo toma a diario. O sea, imagínense, recién nos contaba Nicole que ella logró tener un superior menstrual sin dolor. O sea, ¿cuántas mujeres tienen su periodo mensual con dolor y la única opción es tomar algún analgésico, algo que alivie el dolor? Pero todos los meses están con la misma. O sea, es como la cuenta del teléfono. Todos los meses te llega igual, sí o sí. Tenés que pagarla. Entonces, imagínate como que yo te diga, ya no tenés que pagar más la cuenta del teléfono. Oh, qué alivio, ¿no? Es como eso. Tomarte el producto ya no te va a generar esa molestia mensual. Por otro lado, el OmniPlus es el producto que es como el socio de todos los sistemas de tu cuerpo. ¿Ok? Del sistema muscular, del sistema digestivo, del sistema óseo, del sistema... Es de todos los sistemas. Por eso es que a veces nos vamos a sorprender de cuáles son los resultados que la gente va diciendo que va teniendo con el producto. ¿Ya? Siguiente producto, Power Maker. A ver. Por lo general, la gente cuando tiene algún problema de salud, lo que quiere es una solución a su problema. Por eso es que para mí es muy importante que ustedes puedan, cuando hablen con una persona, resumir esta parte que dice, gracias a sus componentes podemos ordenar y potenciar todas las funciones hormonales de nuestro cuerpo, incluyendo el desempeño sexual. Especial para reparar tejidos tales como huesos, tendones, ligamentos y músculos. Entonces digo, a ver, un lumbago puede ayudar, una artritis puede ayudar, una artrosis puede ayudar. ¿De acuerdo? Aquí es importante destacar, su alto aporte de arginina nos ayuda a activar la hormona del crecimiento. Además viene usada con estevia y es utilizado con el fruto del mono. ¿Bien? Entonces, cuando yo le muestre esta ficha a un cliente, yo se la mando. A veces el cliente no va a leer toda la descripción y en qué se va a fijar. Bueno, el nombre y el precio. Entonces, antes de decidir si realmente lo quiere tomar, va a mirar el precio y decir, no, está muy caro. Pero resulta que este producto le puede ayudar en una artritis a una persona, en una artrosis, en la función, en la mayor movilidad corporal. Entonces, importante siempre destacar los beneficios del producto y ya luego mandar la información del precio y cómo lo tendría que tomar el producto. Dual C-Mix, yo les sugiero a todos los que están pasando un poquito de frío en Chile, agarra un Dual C-Mix, coloca una cucharada sopera en una tapa, en un vaso con agua calentita. Si quieres agregarle un poquito de miel, fantástico. Pero es una limonada muy potente para tu garganta, para las flemas, para espectorar, ¿cierto? Para botar las flemas cuando estás obstruido. Es increíble cómo funciona para el sistema respiratorio, el Dual C-Mix. Este producto viene en polvo. Una tapita es una porción. También lo recomendamos mucho para personas que quieran mejorar la calidad de su piel, sus uñas, su cabello, porque ayuda a formar más colágeno, ¿ya? Ahí tenemos el Dual C-Mix. Y el siguiente producto, el Magnus, me parece que fue el producto que la gran mayoría mencionó. ¿Por qué? Bueno, va en tu kit de inicio, es el que primero tomamos. Y la verdad que Magnus da energía súper rápido. A ver, tú puedes tomar el tiempo si quieres, en cuánto tiempo te da energía o te sientes diferente, pero la forma más rápida de que el Magnus te dé energía es poniéndolo debajo de la lengua. El sobre en polvo, poniéndolo acá, debajito de la lengua, en 30 segundos, ¡vum! Así, en 30 segundos te despierta. El efecto es mucho más rápido de energía, pero dura menos tiempo, ¿ok? Por eso hay que tomar el sobre completo, pero lo vas tomando así a poco. Yo lo uso muchas veces cuando manejo de noche, para no quedármelo dormido, me tomo el polvo aquí debajo de la lengua, se va absorbiendo con mi saliva, y es maravilloso como rápidamente te despierta el nuestro querido Magnus, ¿ya? Recuerden que Magnus tiene muchas funciones diferentes, no solamente esto de la energía, que a veces nos quedamos pegados solamente con eso. Te va a ayudar, como lo decían algunas personas, en la digestión, si tú lo tomas en ayuno en la mañana, es increíble cómo te ayuda rápidamente a eliminar, a evacuar. También te ayuda a rechazar toxinas. Hemos hecho pruebas con gente que está fumando mucho, toma producto y empieza a rechazar el cigarro porque como que le encuentra un sabor malo al cigarro. Entonces, como que ya no se les antoja mucho fumar, entonces podría ayudar mucho a la desintoxicación y obviamente a dejar de fumar, ¿ya? Ahí está el querido Magnus. ¿Para qué otro beneficio tenemos el Magnus? Dolores en general, alivia mucho los dolores, como analgésico natural es muy bueno. Y además el Magnus, lo que hace Necilda es muy bueno porque cuando le da a un cliente Magnus, rápidamente el producto ayuda a identificar dónde está fallando esa persona. Mira, atención con esto. Toma Magnus, oye, me tomé tu jugo y como me dolió la cabeza. Yo de inmediato detecto que algún problema tiene ahí en la cabeza. Oye, me tomé tu jugo y mi guatita, algo le pasó a mi guatita, empezó a retorcijones, ah, algo tiene en el estómago. Oye, atención, tomé tu producto y me fui por el baño, pero así, uuuh, entonces, hay un problema digestivo severo. Tomé tu producto y ¿sabes qué? Mi corazón anduvo un poco raro. Le digo, ¿sabes qué? Debería revisarte. Porque a lo mejor algún problema cardíaco tienes. Oye, si es maravilloso. Para mí el Magnus es como hacer una radiografía a tu cuerpo y te indica de inmediato dónde está fallando la persona. Fíjate que todos tienen distintas reacciones frente al consumo de Magnus. Bien, vamos avanzando con nuestro querido Star B. Rico producto, muy sabroso para mí. Yo siento que siempre van mejorando mucho el sabor. Considero que el nuevo Star B tiene un sabor mucho más rico que el anterior. No sé si por el fruto del monje, por los nutrientes adicionales que contiene. Siento que en esta parte le apunta muy bien OmniLife. La otra, tiene un tema importante acá. Mucha gente, yo recuerdo que antes compraba el Star B para la energía porque decían, no, que yo no uso nada que tenga cafeína. Y el Magnus tiene cafeína, entonces prefiero el Star B. El Star B tiene ahora un extracto de mate. ¿De acuerdo? Y tiene muy poquitos miligramos de cafeína. O sea, casi, casi indetectable. Estamos hablando de 2, 3 miligramos de cafeína por sobrecito. Y apenas 24 calorías por porción. También yo lo destaco mucho. Hablen de las calorías. La gente le presta atención a veces a esos conceptos de que sea bajo en calorías porque está relacionado con las azúcares, con el tema de la glucosa en la sangre. ¿Ya? Va a ayudar a toda la gente muy ansiosa, muy nerviosa, que esté pasando por cuadro de angustia. Una persona con crisis de pánico, este es el producto que debería tomar. Por lo menos 3 veces al día. Yo te garantizo resultados extraordinarios por una persona con crisis de pánico. Yo, a ver, no es normal y no es... La gente no habla públicamente de la crisis de pánico, ¿cierto? Porque lo tienden como a diagnosticar como alguien medio loco, ¿cierto? Así como que anda el psiquiatra, que te atienda, o sea, como que no bien visto. Pero hay mucha gente que ha tenido estos problemas, estos cuadros complejos de crisis de pánico. Angustia, como que el mundo se le viene encima, como que se van a ahogar. Es terrible. Yo lo he visto, ya tengo un tío, un tío que es deportista toda su vida, profesor de educación física y en un momento de su vida anduvo con una angustia tremenda y él sentía que el mundo se le venía encima, como que se ahogaba. Y yo lo veía sentado ahí y lo veía absolutamente normal. O sea, no le estaba pasando nada externo como para que él tuviese miedo, esa angustia, pero era algo interno. Y ahí es donde la nutrición definitivamente tiene un rol sumamente importante. ¿Ya? Seguimos. Los niños hiperactivos, a esos que normalmente les dicen que tienen que tomar el Ritalin y la pastilla para tranquilizarlo. No, 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 no. No le den pastilla, por favor, a los niños. Dale nutrición. El estar B les va a ayudar muchísimo a estar con mucha energía, muy concentrados y procesando bien todas las cosas que van sucediendo. Vamos con el siguiente producto. Dice por aquí Optimus, un nutriente para que tu cerebro funcione al 100%. Sácale el máximo, aprovecha tu cerebro. ¿Sabían que todo el mundo tiene cerebro? Algunos lo usan más que otros. ¿Sabían que todo el mundo tiene un cerebro maravilloso, capaz de inventar, memorizar, coordinar, un sinfín de cosas que saben que a veces no las usamos? Y uno de los principales problemas son estos aparatitos móviles. El teléfono, ahora no te tienes que acordar del número de teléfono de tu polola, de tu pololo, porque ahí en el teléfono está guardado. No te tienes que acordar el número de cuenta del banco. Hay muchas cosas que ya no las tienes que memorizar porque el teléfono las tiene. Entonces empezamos a atrofiar ciertas zonas de nuestro cerebro que antes usábamos mucho más. Yo sé que hay gente que me dice, no, yo no quiero escribir porque eso de estar escribiendo ya no se usa. O sea, la motricidad está involucrada en todas partes. El dibujar, el tocar un instrumento, el memorizar una canción. Aprende a un ejercicio con los productos. Memoriza el nombre del producto, el precio, los puntos. Memoriza tu descuento, no sé. Trabaja mucho tu cerebro y si le das Optimus, obviamente va a andar mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué problemas conocemos relacionados con, por ejemplo, el cerebro? Alzheimer, autismo, crisis de pánico, depresión. A ver, yo quiero aclarar mucho esta parte porque cuando uno empieza a mencionar este tipo de enfermedades que mucha gente así les ha llamado, algunos son síndrome, otros son, bueno, ahí Patricio nos podría hablar de eso, pero acá lo que hay que entender es que el producto no es puntual para esa enfermedad. Por favor, quiero que lo entiendan, que lo compartan con la gente con toda la claridad del mundo. El producto no es para una enfermedad en específico. El producto brinda nutrientes para que el sistema que está fallando, que está deteriorado, que no sé, que está ahí descompensado, se pueda ordenar y pueda funcionar progresivamente cada vez mejor. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros hemos tenido gente con Parkinson que ha disminuido mucho sus temblores. Hay gente que ha casi casi eliminado sus temblores, pero hasta el día de hoy lo siguen tomando porque entendieron que era un tema nutricional. No es algo como que hago clic y se me quitó el problema de por vida. ¿Ok? Importante ese punto no es una sanación, es nutrición de lo que estamos hablando. A ver, Nicole, quería decir algo luego, Mirla. Nicole, cuéntanos. Sí, yo también quería aportar porque el Optimus también funciona o sirve para personas con trastorno del especialista. Mi hija tiene esa condición y en realidad, bueno, primero dejar claro que esa es una condición permanente, no es algo que vaya a sanarse, ¿cierto? O a pasar, sino que es una condición con la que viven estas personas, ¿cierto? En el caso, mi hija tiene trastorno del espectro autista y lo que hace el Optimus en ella, por ejemplo, es elevar sus niveles de concentración porque ella tiene un nivel de concentración muy bajito, muy corto. Entonces, ¿qué hace el Optimus en su cerebro? Hacer que esta concentración dure por un periodo más largo de tiempo. O también en personas que tienen autismo y que tienen problemas de lenguaje, que no hablan, por ejemplo, hace que, ¿cierto? La colina que contiene el Optimus hace que sus neuronas funcionen de mejor forma y logren en algún momento el lenguaje. Pero hay que dejar como en claro que no es algo que se va a pasar, que se va a sanar, porque hay que empezar desde la base de que no es una enfermedad, sino que es una condición. Entonces, por ahí de repente, como hacer las diferencias o bien informarse también sobre el tema, porque a mí me ha pasado de repente que es como, ah, ¿con eso va a sanar el autismo? No, el autismo no se sana, es una condición que es permanente. Sino que uno, así como uno de repente le da a las personas, por ejemplo, el Fiber, el Probiotic, para mejorar su sistema digestivo, es para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Para que la persona se sienta mejor. Lo mismo pasa con el Optimus, para que las personas mejoren su calidad de vida. Pero no que esa condición específicamente del TEA vaya a irse, o vaya a dejar de suceder. Eso, eso nada más. Sí, así es. Mira, aquí Mirla nos tenía que compartir algo también importante. ¿Cómo estás Mirla? Hola, sí, referente a lo mismo. Porque, por ejemplo, yo que soy TEA, a mí me ha montado la concentración. Y a mí me llegó la semana pasada con un pedido grande que hice, entonces llevo como cuatro o cinco días tomándolo. Entonces, para mí ha sido un cambio tremendo, porque entre concentrarme 20 minutos y concentrármeme más de 45, es realmente harto. Ya yo saqué una carrera concentrándome 20 minutos, y ahora de la nada concentrarme 45, para mí es súper bueno. Lo otro también es que, en general, nosotros las personas TEA, o algunas, tenemos un tema con la gente. Cuando hay muchas personas en un lugar, eso nos agota. Por eso dicen que somos como, como que nos gusta estar solos y todo. Y en cierto punto es verdad. Porque nosotros para compartir con la gente, o con más personas, es como que tenemos que obligarnos a hacerlo. Ya como para convivir en sociedad. Entonces, eso nos agota mentalmente. Por ejemplo, yo tenía bastantes migrañas hace un tiempo, y lo otro es que también hice crisis de ansiedad. Hice crisis de ansiedad, crisis de pánico, y un montón de cosas así. Y por eso me descubrieron el TEA. Entonces creo que encontré la nutrición exacta que yo necesitaba. Porque realmente, por ejemplo, como digo, el tema de la concentración fue pero una cosa inmediata. Y ahora voy a ir viendo en qué otras cosas mejoro o modifico. Porque, por ejemplo, el tema de la coordinación igual, sería como lo próximo a mejorar, creo yo. Porque yo siempre ando chocando en todas partes. Ya veo como moretones. Es como que no logro determinar el largo de mis brazos, el largo de mis piernas, no sé. Así que, si disminuyen los moretones, entonces les voy a decir que también sirve para la coordinación. O sea, podríamos decir en el tiempo que el Optimus ayuda a disminuir los moretones, ¿cierto? Claro, a la larga, claro. Qué bueno. Fíjense, qué bueno lo que cuenta ella, y justamente es de lo que estamos hablando. Porque yo podría decir, el Optimus ayuda a que nunca más tengas moretones. Y entiendanlo. Siempre hay que, al origen, el producto ayuda con la motricidad. Por consecuencia, no anda golpeando las cosas sin querer. Y por consecuencia, no tiene moretones. Eso no hay que entender los productos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la migraña. Cuando hablo de enfermedades. Los productos ayudan a nutrir el sistema. Y como consecuencia, la enfermedad que apareció, o el síndrome, o el síntoma, o como le quieran llamar. Se va, o sea, a la larga tenga una mejor convivencia con el problema. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, la Keila también dice, la descripción de la crisis de pánico es sensación de muerte. O sea, mucha gente siente que se va a morir cuando era una crisis de pánico. Entonces, ¿cómo logro mejorarlo con nutrición? Porque, aunque yo le ponga la mejor película, el mejor texto, la mejor foto, la mejor imagen. Una persona no va a perder esa sensación de crisis, de pánico. Es algo que va de adentro. Estamos hablando justamente de nutrición. Entonces, uno de los productos más importantes en el tema de los cuadros de depresión, muchas veces, es la niacina. La niacina tiene que ver con la parte como motivacional. Y si tú no la tienes, obviamente, empiezas a caer en este problema de estado de ánimo. ¿Vale? Gracias, Mirla, muy amable. Paula, ¿quería decir algo? Sí, David, yo les quería compartir. Yo soy docente de lengua castellana o español y, desafortunadamente, en los colegios existe algo y es la terapitis. O sea, todos los niños los mandan a terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Y es muy frecuente ahorita este producto. Me parece una opción maravillosa porque yo hablaba con un amigo médico psiquiatra y le decía que me hablara rápidamente sobre los beneficios o los contras de la ritalina. Me decía, mira, la ritalina, obviamente, cuando el niño la necesita, pues, bueno, la diagnostican, pero las secuelas que genera el medicamento son bastante complicadas porque son niños inseguros, con baja autoestima, bastante dependientes. Si no se toman la pastilla, se enloquecen. Entonces, son niños sedados que muy posiblemente cuando lleguen a su etapa adolescente van a tratar de consumir sustancias psicoactivas porque están ya dependiendo de un medicamento, porque el medicamento desafortunadamente actúa en su cerebro. Entonces, a mí me parece esta oportunidad para hablar con los padres de familia que hay una opción. No pretendo saber más que el neuropsicólogo o la persona que diagnostica el problema de TDHA. Mi hija tiene TDHA y ella, obviamente, hasta ahorita conocemos el producto. Hubiese sido interesante que ella lo hubiera podido consumir. Nunca optamos por darle ritalina, simplemente desarrollamos dos habilidades motrices, pero sí me parece una excelente oportunidad para decirle al padre de familia, mira, hay una opción en la humildad para que el niño no sea un niño medicado. Gracias, David. Así es, correcto. Claro, claro. Y además que un punto importante que yo siempre he notado que cuando uno comparte esta información, el terapeuta, el doctor, el que sea, como que siente que tú quieres competir con él. Y aquí cuando hablamos de la parte nutricional o de la salud de la gente, todo es vamos a agregarle un valor a esto. No es que tú no y yo sí, ¿me entienden? Entonces, en eso estén como súper claros con la gente, yo no vengo a competir contigo, no te digo que lo mío es mejor que lo tuyo y que lo único. No, esto le vamos a agregar un valor a lo que él está sintiendo y viviendo y claramente con la nutrición no hay, como decía Jorge, no hay forma de perder. Fiber Supreme, maravilloso producto para el sistema digestivo, importante, no laxante. Entrega esas herramientas que a tu sistema digestivo le faltan para funcionar de manera correcta. Ya, limpiar, barrer, llevar las fibras, recuerden, las fibras no es, esto no es nutrición, las fibras barren, es como la escoba, no es aportar nutrientes a tu sistema inmunológico, por ejemplo. No, esto es barren, limpia para que tu sistema digestivo pueda trabajar mejor. Ya, ¿deberíamos tomarlo todos los días? Claro que sí, idealmente en el día, en el momento que coma más abundante, ahí ve tú cuál es a tu cliente igual, pregúntale en qué momento del día comes más mi almuerzo, en la comida más abundante. Entonces, que vaya antes del almuerzo. Hay mucha gente que dice, no, yo en el día casi no como nada, llego a la noche a comer a mi casa. Por eso que los horarios son diferentes para cada persona. Si en la noche es el momento que más come, entonces ahí debería ir la porción de Fiber. Ya, nos comentaba Nelly también la mezcla que ella hizo, Aloe Beta y Fiber para el sistema digestivo. Es muy frecuente hablar de estos problemas de estreñimiento, sobre todo la mezcla de Fiber con Aloe, Fiber Supreme y Aloe Beta es maravillosa para los problemas digestivos. Recuerda que la aloe además va a ayudar a desinfectar, que hay muchas infecciones en nuestro cuerpo que no las vemos hasta que aparece una fiebre. Atención con esto, hay infecciones que no vemos hasta que aparece una alarma fuerte que te dice, oye, aquí hay un problema. ¿Cierto? Entonces, importante aclarar ese punto. María, la porción de Fiber es un sobre. Ya les voy a compartir una fotito con las porciones de cada producto para que la puedan tener ahí a la mano. ¿Ya? Entonces, desinflama. Yo varias veces les he contado de una tía que murió de una aneurisma, a ella se le inflamó una venita en su cabeza, se le inflamó y siempre le dolía la cabeza, pero esta vez se le inflamó tanto que reventó. Y cuando esta venita revienta en el cerebro, se tiene un derrame cerebral y ella falleció por esto. Ojo, el tema de la desinflamación, no sabemos en qué momento nuestro cuerpo empieza a tener algún tipo de inflamación peligrosa. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Los queridos probióticos, increíbles para potenciar el sistema inmune, para potenciar la parte digestiva, para realmente absorber. Hoy día creo que tenemos que hablar mucho más de esto con todos nuestros clientes, con todo nuestro doctor. No sean fanáticos del tema de la alimentación, qué estamos comiendo, cómo está nuestra digestión. Hacer un cuadro rápido de qué comí en el día, qué comí todos los días. O sea, hagan ustedes mismos un ejercicio en casa. ¿Qué comieron ayer en todo el día? ¿Qué comieron hoy durante el desayuno de la muerte? Y de pronto se van a sorprender de cosas que, wow, o sea, no comí nada. O sea, yo les pregunto, ¿alguien comió hoy día espinaca? ¿Alguien comió espinaca? ¿Alguien? Mira, una, dos. ¿Alguien comió hoy día, por ejemplo, coliflor? A ver, alguien. Mira, alguien comió espárragos. Alguien comió beterraga. ¿Alguien comió repollo? Mira, mirla. Pero dígame, ¿quién comió pan? ¡Ay! Y todas las manos arriba. ¿Quién comió arroz? ¡Ay! ¿Quién comió pollo? Como que las comidas que más se repiten son las menos nutritivas. Entonces, cuando uno empieza a describir, esto igual que cuando haces un presupuesto mensual de cuánto vas a gastar en el mes, anota todo tu gasto, tu ingreso, y a veces estamos en desequilibrio, estamos en la bancarrota, ¿cierto? Y lo mismo sucede con la alimentación, con la nutrición. A veces lo que comemos es tan poco con lo que necesitamos, que estamos en bancarrota nutricional. Y por eso que tomarse el Omnibus es como ganarse el Kino. ¿Por qué? Te mandas un montón de nutrientes para adentro y ¡vum! Cubre todas las necesidades nutricionales violentamente. Y ahí es donde algunas personas como que colapsan. Dicen, hoy me mandó a dormir, me sentí mal, como que me desvanecí. Yo he escuchado gente, yo he visto gente que con el Omnibus se desvanecen en el lugar, así como que se les van todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque su cuerpo apenas tiene capacidad para procesar tantos nutrientes. O sea, el Omnibus es un producto maravilloso. ¿Ya? Bueno, probióticos, atención. Si conocen niños que les gustan los dulces, los chocolates, las golosinas, lo peor que le puedes decir es que lo dejen de comer. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te recomiendo? Dile a la mamá, mira, dale un probiótico todos los días de la mañana y déjalo tranquilo con su golosina. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas de manera prohibitiva frente a algo, se genera un efecto como potenciado y contrario, en donde me como el dulce a escondida y como más y quiero más chocolate y hago pataleta. Entonces, lo mismo cuando alguien quiere dejar de fumar. No le digas, oye, tengo algo para dejarte fumar. No, no, no. Tengo algo que te va a ayudar a eliminar esas toxinas del cigarro. A los niños, dale el probiótico en la mañana todos los días para que su sistema digestivo sea firme y empiece progresivamente a rechazar lo que le hace daño. Fíjese que sabe en la naturaleza. Bien, producto maravilloso. Vamos con el preferido de Nelly, de Mirla. La Mirla hasta la pieza la pintó verde porque le gusta tanto el teatino que la pintó verde entera. Te falta poner la muralla de Mirla así, teatino, de lado a lado. Ahí está. Bueno, oye, el té de limón, a todo esto no es verde, es té negro, por si acaso. Es negro, ya. Ahora, es el producto que más cromo contiene para metabolizar grasas. Atención, es el que más cromo tiene para metabolizar grasas regular y el azúcar en sangre. Es el que más cromo tiene. Ahora, para adelgazar, en mi opinión, el más efectivo es el cafecino porque contiene la inulina, como dijo Patricio. La fibra, aquí está el cafecino. Entonces, una cosa es reducir la cantidad de azúcar o grasas y la otra es bajar de peso. Acuérdate, tomas cafecino, te manda al baño dos, tres días, vas harto al baño y ya bajaste mucho de peso porque te limpiaste. Pero no eliminaste grasas, eliminaste toxinas, ya. Recuerden, es muy diferente bajar de peso limpiando el sistema digestivo que bajar de peso eliminando grasas acumuladas. Las grasas acumuladas se logran eliminar en más tiempo, no es inmediato, ya. No sé si me van a entender la diferencia, pero para mí, cafecino y teatino, un extraordinario complemento. Puede ir uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, con uno ayuda un poquito a la grasa, el otro más en la digestión. Los dos son increíbles. Con los fríos que hacen hoy, ¿por qué no agregarle un termogen coffee? Que es el tercer termogénico que tenemos. Recuerden, hoy día es termogen coffee, es como el patito feo de la familia, porque es el más económico, el más inofensivo, que lo ven así como que, no, no creo que sea tan efectivo. De verdad, yo he visto resultados muy buenos con termogen coffee y lo único que tú tienes que lograr con la persona que te lo compre es que sea constante con él. Nada más, todos los días, todos los días. Mínimo, mira, cuando te pregunten y cuántas veces al día me lo tengo que tomar, la respuesta, ¿sabes cuál debe ser? Primero, es según la cantidad de veces que comes en el día. ¡Guau! Yo como cinco veces al día, entonces te toca tomarte cinco cafecinos. ¡Guau! ¿Pero cómo lo hago? Bueno, come menos, come tres. Ya, y ahí sí, si come tres, se toma tres cafecinos, tres teatinos. Porque a la larga el producto va acompañando a las comidas, recuerda que es un complemento de la alimentación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres productos más importantes para la pérdida de eliminaciones de grasa. Vamos a cuidar a continuación nuestro riñón. Aquí está el Ego Plan. Hace poquito ya hablaba con una persona y me decía, mira, yo no sé si estoy enfermo de algo, tengo algún problema de salud, pero me gustaría tomar tus productos. Y le decía, mira, lo primero que tienes que hacer es, comienza limpiándote. ¿Cómo es eso de limpiarme? Y claro, limpia tus filtros, tu sistema digestivo. Le dije, toma Loe Beta, toma Fiverr, toma Ego Plan. O sea, yo le hago una pregunta aquí a los más nuevitos. Veo aquí a los nuevitos. Está Zuli, está también Rocío. Los antiguos ya los... Eva también, que es nuevita, ya poquito tiempo. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes limpiaron su riñón? Dígame, ¿cuándo fue la última vez? A ver, Zuli, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste tu riñón? Cuéntame. Dale de nuevo. Se apagó tu micrófono. No, nunca lo he hecho. ¿Viste? Pero, y tú tienes una aspiradora en tu casa, ¿no? ¿Ah? Dale click a tu micrófono. Sí, sí, tengo. ¿Y de vez en cuando le limpias el filtro a tu aspiradora? Sí. ¿Viste? ¿Tienes auto o no tienes auto? No, todavía no tengo auto. Bueno, cuando tenga auto va a tener que cambiar el filtro de aceite, el filtro de benzina, el filtro de aire. Fíjense, la computadora a veces se tapa, se llena de polvo, de tierra y hay que abrirla, limpiarle los ventiladores. Fíjense, todas las maquinarias tienen filtros y necesitan limpiarse. Y resulta que nosotros no limpiamos nunca el riñón porque está funcionando. Diosito lo puso ahí funcionando a la perfección y nosotros creemos que va a durar toda la vida funcionando a la perfección. La nutrición nos va a ayudar a mejorar el estómago, el intestino, el riñón, el hígado. Por eso existen los productos con nutrientes que hay. Entonces, les sugiero de vez en cuando hagan una limpieza. Sugerencia, una limpieza bien buena sería Fiber, Aloe Beta, Egoplan. Esa mezcla muy, muy buena para limpiar estómago, hígado, riñón, sistema digestivo. Muy buena mezcla. Háganla de vez en cuando. Solo como prevención, porque de verdad, hoy día comprarse un riñón por Amazon no está tan caro, no está tan económico. Por Ebay no te va a llegar tan rápido, ¿cierto? Un hígado menos. Entonces, ponganle atención a eso antes que sea demasiado tarde. Vamos con el siguiente producto, Supermix. Un alimento completísimo para esa gente que anda corriendo todo el día, no toma buen desayuno, no toma buen almuerzo, no hay buena cena. Complemento de la deficiente alimentación. Ventajas del Supermix. Quiero aclarar dos cosas. Primero, tiene Omega 3, que son grasas buenas. A veces la gente va y compra solo Omega 3 en una farmacia. Oiga, tiene Omega 3 y le venden la Omega 3. Aquí tenemos Omega 3 y un montón, una chorrera y un rienten más. Lo primero. Segundo, el Supermix tiene hierro microencapsulado, que es una tecnología que Omelife tiene, para que el hierro realmente se absorba a nivel intestinal. Y con eso tú logras que tus glóbulos rojos puedan subir, el hematocrito pueda subir, cuando haya anemia. La gente que es vegana, que no come carne. Para mí los veganos es fantástico, pero el problema es que los veganos no buscan en los alimentos esa proteína que no tienen de la carne. Entonces, ahí empiezan los problemas normalmente. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Supermix, muy bueno, muy completo, con proteína de soya. Una soya de muy alta calidad que se fabrica en Japón, especialmente para Omelife. ¿Ok? Y EgoLife. Amigos, en estas épocas mucha gente está con virus, con diarreas, con altas temperaturas. Y el EgoLife es una bebida rehidratante que ayuda a bajar la temperatura rapidísimo en la gente que está con fiebre. Los niños con fiebre hoy, con el virus incisial, con el virus que está de turno, normalmente con el EgoLife le ayudamos a bajar la temperatura rápido. Importante, el producto es de muy rico sabor, el cuerpo lo tolera muy bien, no destempla los dientes, no cae fuerte al estómago. Entonces, es un extraordinario bebida rehidratante. Bien, ahí sería entonces nuestro último producto y creo que me salté el uso. Claro, aquí está el uso Supreme. Un producto extraordinario para el sistema inmunológico, cuando hay algún tipo de bacteria, parásito, células cancerígenas que tú quieras detectar, frenar, tratar de controlar. Uso Supreme, maravilloso producto, muy muy rico. Yo en lo personal lo uso siempre con mis hijas en la mañana y en la noche. Su Supermix mezclado con uso es la leche que ellas toman principalmente para el sistema inmunológico y controlar bien las células cancerígenas que son las NK. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos con la parte nutricional, amigos. Y obviamente con lo que tiene que ver con la capacitación de producto. Tienen alguna pregunta, alguna consulta, levanten su manito, le activan el micrófono, resolvemos dudas puntuales que vayan teniendo. Recordarles también que hay otra capacitación el miércoles y luego hay otra el viernes y constantemente hacemos capacitaciones. Y además decirles que mantengan siempre en contacto con la persona que los invitó, resolviendo dudas puntuales de cómo hacer una compra, que mi página web, que el producto, que el precio. Dudas que tengan la pueden ir aclarando con él. Pero alguien quisiera preguntar algo el día de hoy en esta sala o compartir algún rocío. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches. Aquí tratando de como informarme con todos los links. Y desde ayer estaba como tratando de ordenarme y todo eso. Y tenía una duda con respecto, yo sé que la había encontrado, pero había un link en donde el link yo le tenía que enviar a la persona que en este caso quería comprar, ¿cierto? Claro. Aquí está. Aquí ya no me encuentro. No, 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 no te preocupes. Te voy a mandar un videotutorial donde explico cómo tú sacas este enlace de cliente admirable o de empresario. Porque tenemos dos tipos de enlaces. Un enlace se lo mandamos a la persona para que pueda transformarse en cliente nuestro y compre los productos en la página web. Ese link se llama link de cliente admirable, ¿de acuerdo? Y el otro enlace que usamos es el enlace para las personas que se van a inscribir en nuestro equipo que se le llama empresarios, ¿ya? El enlace de empresario. Esa persona cuando pincha el enlace adquiere una membresía, paga su inscripción y se incorpora a tu equipo de trabajo, ¿ya? Son dos enlaces diferentes. Entonces, tú puedes inscribir a una persona que está en otra ciudad, pincha el enlace y al tiro queda dentro de tu equipo, ya sea como cliente o como distribuidor. Y ambos, el cliente y el distribuidor, compra siempre en la página web. ¿Con qué código compra? Con el código que la compañía le asignó. No, recuerda, dos códigos de cliente o de empresario. El cliente, el código cliente comienza con la letra C, C de casa, CCL, CCL y después vienen varios números. Y el código de distribuidor que fue el que tú obtuviste cuando te inscribiste comienza con la letra D de dedo, D de distribuidor, DCL, ¿cierto? DCL00 y varios números más. Entonces, esa es la diferencia. El cliente se inscribe gratis, no paga. El cliente se inscribe gratis, no paga. El distribuidor paga solamente una vez la membresía y puede comprar también cuantas veces quiera a través de la página web o en la tienda. Si ustedes son de Santiago, pueden ir a la tienda a comprar. Ahí les van a vender sus productos a menor valor con el código de distribuidor que les asignamos cuando se inscribieron. Entonces, vayan estudiando constantemente las fichas de los productos. No es necesario que se aprendan todo de inmediato. Vayan progresivamente incorporando más información a su central computacional. Dígame, Rocío. Espera, todavía no está activo el micrófono. Dale click al micrófono. Sí, al fin. Sí, tenía. La otra consulta era que había visto que había un catálogo. Y en ese catálogo, la curiosidad que me dio fue el carrito que saltaba. Entonces, ese catálogo se lo puedo mostrar al cliente para que pueda comprar el producto. Ok, te explico. Ese enlace que tú pinchaste, donde está el catálogo digital de OmniLive, que OmniLive hizo, es un catálogo para que la gente vaya ojeando el cosmético, nutricional. Y cuando lo va pinchando, lo va cargando al carrito. Sí, efectivamente, lo va cargando al carrito como para decir que quiere comprar. Pero, en este caso, el cliente cuando quiere comprar, va al carrito y después dice la opción enviar a mi distribuidor. Es para que esa persona te mande a ti el listado de lo que quiere comprar. Porque la persona no quiere comprar en la web hasta que no esté inscrito como cliente. Entonces, ese carrito es como, Rocío, yo quiero esto, 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 y te mando a ti el detalle, lo que quiero, y tú te encargas de hacer la compra, mandándolo a su casa, o yéndoselo a dejar, o mandándole el enlace al cliente admirable para que se inscriba y él lo compre directamente en la página web. ¿Ya? Los que nunca han inscrito a un cliente admirable, yo les sugiero que hagan la prueba e inscriban a un cliente ustedes mismos para que vean cómo es el proceso. Porque les pide datos, nombre, teléfono, dirección, correo. Después les llega un mail corroborando que ustedes se están inscribiendo como cliente admirable. O sea, hagan ustedes el proceso para que entiendan cómo lo va a tener que vivir tu cliente. Porque a veces uno le dice al cliente, inscríbete como cliente y el cliente no entiende nada. Al final nunca se inscribe, nunca se genera venta, porque se confunde. Entonces yo les sugiero que ustedes hagan el paso a paso de cómo se inscribe un cliente admirable para que luego se lo puedan explicar de manera correcta a la persona interesada. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Por aquí no. Zuli, ¿tienen alguna pregunta? Porque igual me faltó mandarles unos enlaces, Zuli. ¿Estás por ahí? A ver. Ahí te activé el micrófono. Ah, hola. Sí, esta es mi primera reunión. Entonces igual todavía no entiendo mucho. Vi los enlaces para ver los productos y los tengo que estudiar. Igual tengo hartos apuntes, pero todavía no entiendo bien cómo es el sistema, cómo es que yo llego a mandarle el link al cliente y cómo llegar al proceso de la compra, ya sea en la página web o cómo se hace eso. Entonces no sé si habrá algún tutorial o algo como para yo empezar a estudiar. Sí hay, pero igual te lo quiero explicar ahora bien brevemente porque le va a servir a mucha gente. Lo primero que te quería preguntar, estoy viendo aquí la aplicación, ¿de dónde eres tú, Zuli? De Santiago. Ya, muy simple. Si tú ya estudiaste algunos productos y dices, mira, ya vi que este producto es para bajar de peso, este es para energía, este es para la digestión, empieza a promoverlo en tu entorno. Cuando alguien te diga, a mí me interesa ese café, yo quiero ese jugo de naranja, yo quiero el energético, lo que tú tienes que hacer con el cliente es decirle, fantástico, le das el precio del producto y le preguntas, ¿cómo lo quieres comprar? ¿Me lo compras a mí o me lo pagas a mí directamente o lo quieres comprar en la página web? Esa es la primera pregunta que hay que hacerle a todos los clientes. ¿Me lo compras a mí o lo quieres comprar en la página web? Y una vez que él te dice la opción que quiere, si te dice, mira, te lo prefiero pagar a ti, bueno, él te pasa el dinero a ti, ¿cierto? Precio de público y tú vas a la tienda y en la tienda lo compras con tu código de distribuidora, el que te llegó ahora, con ese código en la tienda lo compras a menor valor. Y tu ganancia es inmediata porque tú lo compras en menos de lo que lo vas a vender. ¿Estamos? Ahora, si el cliente te dice, yo prefiero comprarlo en la página web, ahí el proceso es un poquito más largo porque le tienes que mandar el enlace de cliente admirable para que él se registre como cliente y obtenga este código para poder comprar. El cliente una vez que está inscrito puede ir a la tienda a comprar o puede comprarlo por la página web, las dos opciones, y siempre va a pagar precio de público porque él no está inscrito como distribuidor, él es cliente. Entonces, él paga a precio de público y como tú tienes un descuento, obviamente esa ganancia la compañía te la entrega a ti. ¿Ya? Entonces, por eso que si estás en Santiago es bueno porque puedes ir a la tienda a retirar el producto de inmediato y a entregarlo en el mismo día. La ganancia es mucho más rápida. Si es por internet, bueno, hay que esperar un poquito más que el producto le llegue al cliente a su casa porque tarda de 24 a 72 horas hábiles y la compañía te paga la comisión de lo vendido por internet los días 15 de cada mes. ¿Ok? Por eso que para mí es muy bueno ir a la tienda a hacer el tema de la compra y de la venta. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí. Sí, una consulta más. Para hacer la compra, ¿tengo que ingresar a la página web de OmniLive? Claro, y ahí vas a colocar el código y la clave que te llegó al momento de inscribirte. Ah, ya. Por eso inicias tu sesión. Claro, ahí tú inicias tu sesión. Te voy a mandar un tutorial, un video también donde se explica cómo se hace una compra. Sí. ¿Vale? Ya, por favor. Sí, porque como te digo, es primera vez que estoy en una reunión y de hecho hoy día recién pagué la membresía. Entonces, es como todo muy nuevo. Me manejo en las redes, pero es como... Ya. No te preocupes, lo tengo muy claro y van a haber muchas capacitaciones más para ir aprendiendo. Y siempre mantén en contacto conmigo para ir resolviendo todas tus dudas. Ok, gracias. Listo. Aquí Antonia dice, ¿hay algún producto para solucionar la resequedad de los pies y los callos? Bueno, para la resequedad de los pies yo te sugiero limpiar el pie con la espuma limpiadora facial. Todos los días, ¿cierto? Para comenzar. Y luego si quieres agregarle ahí la crema de día, la crema de noche, cualquiera de las dos cremas, va a ayudar a hidratar rápidamente la piel. Ok. Finalmente me da la idea que con la pura espuma limpiadora facial va a tener cambios muy positivos en los pies. No sé si en los callos. No he escuchado testimonio de si me fueron los callos con los productos. La verdad no lo he escuchado porque no sé si hay alguno que ayuda a reducir callos. Pero sí el tema de los hongos, la humedad, eso ayuda bastante en los productos. ¿Ya? Bueno, 9.34 terminamos. Nos vemos mañana. Recuerden invitar personas a la reunión el miércoles en una nueva capacitación. Recuerden los nuevos, hagan rápidamente su primer pedido para que les manden su teatino de regalo. Ese va de regalo en la primera compra. Y cualquier duda que tengan siempre, mantengan en contacto con su patrocinador que fue la persona que los invitó a este negocio. ¿Ya? Que estén muy bien. Muy buenas noches. Seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.